El día de hoy venimos al evento México en una botella y se va a poner chido porque son un chingo de marcas de mezcal y vamos a tratar de probarlas más que podamos sin ponernos bien pedos, obviamente. Entonces, vamos a empezar. Aparentemente, de este lado aquí vamos a empezar. Son dos pisos, entonces vamos a tratarlos todos a ver cuál está mejor. Ahí ya está, ya está más a ver. Vamos, vamos. ¡Hola, hola, hola! Hola, ¿qué tal? We got cold coffee con mezcal, agua, sparkling water, tamarindo sauce, y luego un poco de orange. ¿Y así pega? Sí, pega de los dos lados. ¡¿Qué tal el sabor y muy buenísima! ¡Muere un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Una mezcla perfecta, el mezcal y el café que estamos produciendo hoy! ¡Proyectos de Espada! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el mezcal? Porque veo que tienes varios aquí. ¿Cuál es el que más se está pegando? Bueno, el espadín es el que siempre todos van a tomar. El espadín es el... Y no es porque es el mejor o es el más vara, no es eso. El espadín es el que se toma más y todos van a tener un espadín porque el espadín es el agave que tiene más azúcar. Sí, ese azúcar es lo que ocupamos para hacer el mezcal. Ahora, cuando hablamos de... ustedes ven mucho, tenemos 10 expresiones. Cuando ven las demás expresiones, la cosa es... El mezcal piensa como un vino, ¿ok? El mezcal es como un vino. Cuando tú vas a Ralph, Swans o lo que sea, lo que tengas, tú vas a comprar un vino y vas a pasar a tu sección de Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chianti, lo que sea. Igual con el mezcal, cada nombre que tiene la botella es una especie de agave, ¿ok? Y hay mezcla también, ¿no? Claro, hay ensambles. Nosotros no tenemos ensambles porque nosotros queremos el agave puro. Entonces se le llama ensamblo. Ensamblo. Uno que tiene una mezcla de un poquito de espadín, arrojeño, mexicano, ese es un ensamble. Y ahorita cuando vean los demás, van a ver que varias marcas tienen un ensamblo. Nosotros, afortunadamente, tenemos suficiente agave para no tener que hacer un ensamblo y hacer el oscuro. Otra vez, hablando de cómo cambiar la cultura de cómo se toma el mezcal. Alguien dice, oh, ¿por qué el mezcal está tan caro? Pero, no sé, porque está claro. Todos ven un mezcal y se ve claro y todos piensan, oh, pues no vale mucho porque ese es un tequila blanco. Pero no se ponen a realizar que hay agaves que, como este, este agave, coman 25 a 30 años para madurar. Este agave, desde el 93, estamos esperando a que madure. Sí, yo había visto que hay bastante, o hay un tipo de aprecio que es agave silvestre. Por eso, de aquí a aquí, todos estos son... Ahora, la gente que no conoce lo que es un silvestre. Un silvestre es un maguey que crece en su hábitat natural donde quiere crecer. No hay campos de ese maguey, nada así. Solo es, cuando quiere crecer, ahí crece. Nadie lo cuida, nadie solo. Es más como, uno ve un campecito de Tobalá y dice, En unos, ese Tobalá hace unos 12, 15 años ya va a estar. Y ya cuando 12, 15 años llegan, lo van a chequear. Oh, no, si está listo, ok, ahora sí. Pero nadie le pone atención. Una, porque los silvestres a veces crecen en áreas que están muy difíciles de donde entrar. O, montañas muy altas, o montañas donde lo cortas y lo dejas rodar hasta abajo y ya. O sea, está bonita como aquella. La presentación está bien. No, pues la botella la hicimos por la mentalidad del cantinero, del bartender. Porque no todos se ponen a pensar que el cantinero es el que usa la botella. Él tiene que ser fácil. Hay botellas chaparritas pequeñas y se les hace un poco difícil para usar. Nosotros diseñamos la botella. No, pero no. No, y la botella la hicimos un poco pesada. De abajo, para cuando, mira, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, como tú, la hicimos pesada. Para cuando lo echas, se te pasa la mano y le echas un silo. Ahora sí, ahora, eso es para que no tardes. Bueno, yo desde hace rato tengo pensado llegar a este momento. Pues sí, mira. Salud. Salud. Mezcalito para hacer. Yo lo prometo. Así sería. Mira, te voy a dar el reposadito. Eso está bueno. Este reposado lo hacemos con barricas de... Está con madre eso. Sí. La neta. Wow, eso está. Y ves que no es muy amado. Es muy... No, no, no. Es muy ligero. Mira, el espadino... El espadino... El espadino y nosotros lo pensamos. Piénsalo como... Ya, otra vez. O sea, mira. Sin esa... No sé qué. Pero mira, te voy a explicar un poco de volada de cómo salió la imagen de... O sea, su hijo. El hijo de su hijo. Y luego está Jaime. Ok. Es el segundo hijo. Ah... No sé si va a querer hablar, pero Jaime Mateo está a mi parte. Ah... Está a mi izquierda. Ok. Él es el hijo del dueño. Ah... Y... Cuando se vino a... Javi. Javi el segundo. Se vino aquí a los Estados Unidos en el 99. Sí. Empezó a trabajar en restaurantes. Acabó trabajando en un lugar italiano. Se llamaba Tianti. Y... De ahí él empezó a conocer el vino. Empezó a visitar Tsunoma, Napa. Y... Con las visitaciones y... Lo que aprendió. Entendió que el mezcal... Y... Y... El vino... Son muy similares. Tienen cosas casi iguales. De... Igualmente... El... 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 El terreno. El clima. Todo eso tiene que ver con mezcladores. Sí. Sí. En el 2002 Por eso... Se regreso a México. Y si sabes que... El... 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 de la industria del vino, se parea. Por eso nosotros sabemos mucho la comparación del vino y el mezcal, porque son muy similares. Nuestro espadín es como decir, como es nuestro tableware. Es que para nosotros es, si vamos a hacer un mezcal, hay que hacer uno que vamos a tomar nosotros. Si no lo vamos a tomar, pues para qué lo vamos a hacer, no? Estás contento con el resultado. Ahorita en los Estados Unidos tenemos el cerrudo para el espadín, estos los trajimos un regalito para hoy, para que prueben lo que viene el siguiente año. Las compañías se llaman los Javi, José Javier, para la industria station y el musical. Llegamos que tal? ...es el color caliente, la lente del plan? Es pero si el señor es caminado, siento mucho como la gente. Si, no muchas gustas. ¿Qué te llamamos? Mirraels Mirraels Sí Esa es la salsa alviana, es la salsa alviana Mira, algo interesante de la salsa alviana Es que este es la cabina de frijero La tabla del tamaño es la salsa alviana El baje es el baje es el baje El baje es el baje Mi baje es el baje Quien es la tierra Me trajo la tarea La baje es la otra No es la baje Se cocina ¡Gracias!